I wish you a Merry Christmas, wish you, porque witch es bruja, entonces las brujas decimos I wish you a Merry Christmas, Feliz Navidad, esto es Tips para Vivir Mejor en la web de TV Notas y pues yo soy Cala Ruiz y hoy vamos a ver como poner la mesa de navidad para que nos vaya de maravilla para hacer nuestros rituales. En la mesa de la cena o el brindis del 24 de diciembre es muy aconsejable colocar siete velas rojas y siete velas doradas que forman el color de la llama oro rubí del sexto rayo del corazón del Cristo que es la llama del bienestar y de la opulencia para que traiga mucho dinero a tu vida abundancia en todos los sentidos. En cada lugar de los invitados o del brindis en la mesa vas a colocar un papel y una pluma y les vas a pedir que escriban a tus invitados tres pedidos o deseos para la humanidad, tres para la familia y tres pedidos para el que lo esté escribiendo. Es muy importante que le pongas en la mesa su lugar al espíritu de la navidad que se llama gestia. Ojo, gestia también te ayuda para lograr una familia, para lograr hijos, para casarte. O sea, no le pidas a Frodita porque ese es un frí, ese es amor chanchual, pero gestia es la diosa para poder lograr familia y ella es el espíritu de la navidad. Que ya invitaste, por cierto, a entrar a tu casa con una copa de vino o champán y aquí le tenemos servida su sidra. Hoy le puse que toma sidra. Cuando ya todos tus invitados han escrito sus papelitos, sus cartitas con sus pedidos por la humanidad, por la familia y para ellos, ponen una de las velas doradas en su plato y van a quemar su papel mientras alguien va a hacer una oración. Y entonces, mientras tus invitados prenden a su papelito, lo dejan en su plato para que se queme mientras escuchan muy fervorosamente la siguiente oración. Entonces, amado espíritu de la navidad, gestia, y brindas con ella, algún niño de la casa contesta presente como si fuera el espíritu de la navidad, levantando la copa designada al espíritu de la navidad. Aquí está el niño y dice presente y chocan las copas y se toma un sol. Y entonces, amado espíritu de la navidad, gestia, dándote las gracias por el honor que me haces. Con infinito amor te saludo, amado espíritu de la navidad, gestia, dándote las gracias por el honor que me haces y te dignas visitar este hogar, rogándote a tu infinita bondad concederme los deseos que aquí te expreso para bien de la hermana humanidad, de mi familia y de mí mismo. En nombre del amado Maestro Jesús, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta, doy gracias al espíritu de la navidad, gestia, por su generosidad. En esta hermosa fecha que estamos viviendo, entrego estas peticiones para que si está en la ley divina, me sean cumplidas de manera perfecta. Ahora deseo que tu infinito amor y bondad acepten mi más grande agradecimiento por estos favores que estoy seguro vas a concederme en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te pido que me ayudes a reconocer que entre mi hermano y yo no hay ninguna brecha. Y aquí, cada quien en voz alta dice sus tres pedidos por la humanidad que hizo, aunque ya hayan quebado los papeles, pues se recuerdan los tres deseos por la humanidad. Y entonces sí, al terminar todos, amén, amén, amén. Gracias, gestia, por tu amor y por estar presente. Y entonces sí, a brindar a discreción y a ponerse alegres. Ojalá te haya gustado este ritual, ojalá te haya gustado la mesa de navidad y que disfrutes con tu familia un maravilloso 2012. Seguimos aquí en Tips para Vivir Mejor, tu amiga Cala Ruiz en TV Notas Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!